El gobierno de Rusia realizó un nuevo donativo a Nicaragua de 2 millones de dólares a través del Programa Mundial de Alimentos para garantizar el programa de alimentación a unos 200.000 estudiantes. La donación consiste en 1.118 toneladas de harina de trigo y 695 toneladas de aceite vegetal fortificadas con vitamina A y B, con lo cual refuerzan la merienda escolar y mejora la alimentación y nutrición de los niños y niñas de 2.501 centros educativos en los 15 municipios afectados por los huracanes Eta e Iota en el año 2020. El embajador de Rusia en Nicaragua, el señor Alexander Kokolinov, expresó que esta donación refleja el firme compromiso de Rusia de apoyar el desarrollo sostenible y seguridad alimentaria del país. El año pasado complementaron el programa similar a 5 millones de dólares, apoyando a la niñez de las poblaciones vulnerables, quienes consideran que es el mejor aporte al futuro porque las generaciones nuevas, sanas y fuertes e inteligente siempre han sido la base del progreso. Asimismo, la representante del PMA en Nicaragua, Georgia Testolin, manifestó que se sienten complacidos por esta donación de parte de la Federación de Rusia. La donación de Rusia ha sido fundamental para apoyar la merienda escolar y proporcionar alimentos a las escuelas desde el mes de febrero hacia el mes de noviembre, cubriendo todo el año escolar. Esta es una contribución de 2 millones de dólares que vendrá a garantizar la alimentación a casi 200.000 estudiantes en los municipios de Prinzapolca, Bilgui, Huaspán, Bonanza, Molucu, Currosita, Ciuna, Ginotega, El Cua, Bocay, Guiwili, Murra, Jalapa, Nueva Segovia y Alto Huanqui. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.